lo que es el capítulo 64, que es propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Es un poco tediosa esta clase, pero vamos a hacer hincapié en las cosas más importantes respecto a propulsión y mezcla que los alimentos deben tener a nivel del tubo digestivo. En realidad, para empezar, lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es que el tiempo de permanencia de los alimentos en cada una de las partes del tubo digestivo, en especial en aquellas zonas donde tiene que haber un procesamiento óptimo de los alimentos que tenemos, donde después de ese procesamiento óptimo, obviamente, ya el alimento esté listo para absorberse. Necesita un tiempo determinado en cada zona para que se cumplan estas dos funciones. Entonces, es importante recordar que se necesita una mezcla adecuada, una propulsión que haga el avance de este alimento en todo el proceso y además recordar que cada una de estas acciones va a estar controlada por numerosos mecanismos nerviosos, hormonales, que son de retroalimentación, dirigidos a que tenga lugar de la mejor forma posible este proceso, o sea, no tiene que ser ni demasiado rápido ni demasiado lento y de esto trata este capítulo, de exponer estos movimientos, en especial de denotar aquellos mecanismos automáticos de regulación que existen. dos cosas que debemos aprender a definir, hambre y apetito. Hambre para nosotros es el deseo intrínseco por los alimentos, ¿no? Gracias a que tenemos hambre, nosotros podemos buscar, o sea, es el deseo intrínseco de comer y la cantidad de alimentos que una persona ingiere va a depender principalmente de ese deseo, es decir, del hambre. Pero cuando nosotros buscamos alimentos, tipo de alimento que prefiero a eso, nosotros lo vamos a llamar apetito, entonces tipo de alimento que se busca con preferencia en cada momento, ¿no? Esto es apetito y esto es hambre. En lo que respecta a estos mecanismos del hambre y el apetito, constituyen sistemas de regulación automática que son muy importantes para que se pueda mantener el aporte nutritivo adecuado para nuestro organismo y lo que nosotros ahora vamos a detallar es cómo son esos aspectos mecánicos para que nosotros podamos completar esto que hemos ingerido. Entonces, hablamos sobre la masticación y la deglución. Como ustedes saben, la masticación obviamente está llevada a cabo por los dientes que son diferentes para que nosotros podamos, o están diseñados específicamente para cumplir ciertas funciones, ¿no? Entonces, así decimos que las piezas anteriores, que son nuestros incisivos, poseen una fuerte acción de corte, mientras que los molares, los molares y los premolares, ejercen una acción más bien trituradora, ¿no? Y la acción conjunta de todos los músculos maxilares va a ser que estos dientes, al ocluirse, mantengan una presión o ejerzan una presión sobre los alimentos de hasta 25 kilos de fuerza en los incisivos y 100 kilos de fuerza en los molares. Entonces, lo importante es los dientes cada uno cumpliendo su función. Y la acción conjunta de los músculos maxilares con estas fuerzas que ejercen en presión con los respectivos dientes hacen que este proceso de masticación se ejecute. Obviamente, tiene que estar regulado por ramas motores del quinto par que inervan estos músculos. Además, intervienen los núcleos del tronco del encéfalo que están controlando este proceso de la masticación. Y son las reticulares del centro del gusto que inducen a que estos movimientos sean rítmicos. Por lo tanto, además, existe una estimulación de ciertas áreas que están ubicadas a nivel del hipotálamo, de la amígdala y de la corteza cerebral. Ahora, ¿cómo es este reflejo masticatorio? En primer lugar, la presencia del bolo alimenticio desencadena lo siguiente. Uno, existe un reflejo inhibidor de los músculos de la masticación y de la mandíbula que hacen descender la mandíbula. Y esta caída o descenso va a inducir a un reflejo de distensión y contracción del rebote y, por lo tanto, la mandíbula llega a ocluir los dientes. Y el bolo se comprime nuevamente en la boca, inhibiéndose otra vez la musculatura mandibular, así una y otra vez, hasta triturar adecuadamente los alimentos. Después de que se han triturado los alimentos y existe un bolo alimenticio dentro de la boca, tiene que ocurrir el fenómeno de deglución y esta deglución tiene una fase voluntaria y una fase involuntaria. ¿Cuándo se da la deglución? Cuando el alimento está preparado ya para la deglución, la lengua va a presionar hacia arriba y hacia atrás contra el paladar y el alimento se arrastra en forma voluntaria en sentido posterior. Pero va a llegar un momento ya más atrás donde la deglución se vuelva una fase involuntaria. Entonces, viene la deglución o la fase faringea. Y esta fase faringea es involuntaria y, como ustedes pueden ver, el proceso de deglución existe más atrás la fase involuntaria que dura dos segundos, donde es muy importante tomar en cuenta que se tiene que cerrar la tráquea para que se aperture el esófago. Y existe además, como ustedes pueden apreciar, una onda peristáltica que está originada en la faringe que empuja el bolo alimenticio hacia el esófago. Esa sería la fase faringea. ¿Cómo es el control nervioso del inicio de la fase faringea de la deglución? Pues nosotros debemos recordar, por neurología y anatomía, que existen sobre todo, por ejemplo, este es el centro de la deglución. Aquí está el bulborraquídeo. Los nervios, nervio vago, nervio glosofaringeo, trigémino. Aquí podemos apreciar en inglés el bolo alimenticio, la úgula, la epiglotis, las cuerdas vocales que obviamente tienen que cerrarse cuando nosotros ingerimos el alimento o está en la fase faringea. Y la peristalsis propia que va a haber y más adelante vamos a poder entender en lo que respecta al esófago. Entonces, es importante entender que existe un control nervioso del inicio de la fase faringea de la deglución. Existen impulsos nerviosos que van a ir desde las áreas sensibles de la parte posterior de nuestra boca y de la faringea. Van a ir a través de ramos sensitivos del trigémino y glosofaringeo hacia el tracto solitario, a una zona asociada a este que recibe los impulsos sensitivos, a áreas del bulbo y de la región inferior de la protuberancia que se dedican a controlar la deglución, donde existe un centro que se llama centro de la deglución y lo hace a través de los pares craneales quinto, noveno, décimo, duodécimo y también intervienen algunos nervios cervicales superiores. ¿Cuál es el efecto de la fase faringea de la deglución sobre la respiración? En realidad esta fase faringea dura menos de seis segundos y por lo tanto cuando nosotros deglutimos existe una interrupción del ciclo respiratorio pero es sumamente corto, es algo fisiológico. Cada vez que nosotros deglutimos algo se inhibe la respiración, no respiramos y el centro de la deglución por lo tanto inhibe el centro respiratorio. Aquí nosotros podemos apreciar en dibujo las distintas fases, la fase bucal, la fase faringea y la fase esofágica en lo que respecta a la proporción o el pasaje del alimento a través de los primeros órganos en la parte superior. En la fase bucal vemos que en resumen el bolo se proyecta hacia atrás, que ustedes ven, el bolo se proyecta hacia atrás empujando, esto está empujado por la lengua disparando el reflejo de la deglución. Luego viene la fase faringea de la cual hemos hablado donde el esfínter esofágico superior se relaja y la epiglotis cierra la faringea. Y la fase esofágica donde el bolo es empujado por las contracciones peristálticas y ayudados en realidad por la gravedad, desciende por la gravedad. Entonces nos vamos, ya que hemos visto la fase bucal, oral, nos vamos a la, después de la fase faringea, nos vamos a la fase esofágica que ya hemos podido ver el pequeño esquema hace ratito con las tres fases. Aquí debemos reconocer movimientos peristálticos primarios y movimientos peristálticos secundarios. Entonces ustedes pueden ver aquí el pasaje del bolo alimenticio a través del esófago y recuerden movimientos peristálticos primarios y movimientos peristálticos secundarios. ¿Qué característica tienen los primarios? En realidad es una continuación de las ondas peristálticas que ya venían de la fase faringea y recorren el tramo por lo menos en 8 a 10 segundos. Y los movimientos secundarios en realidad están causados por la distensión del esófago, por la presencia de alimentos que están retenidos y persisten hasta que se complete el vaciamiento del órgano. Estas se ven iniciadas en el sistema nervioso mientérico que habíamos hablado en la anterior clase del sistema nervioso mientérico que era una especie de cerebro y que era muy importante el plexo mientérico en relación a los movimientos peristálticos o que tenía injerencia más en esa parte muscular. Entonces, estos movimientos se inician en el sistema nervioso mientérico a través de fibras aferentes vagales que están dirigidas al vulvo y fibras aferentes que se dan a través del glosofaringeo y del nervio vago. Aquí vamos a llamar propulsión y mezcla de los alimentos. Entonces, hablamos sobre todo de la relajación receptiva del estómago. Cuando las ondas peristálticas esofágicas, tanto primarias como secundarias, que han permitido el avance de ese alimento, obviamente tienen que alcanzar el estómago. Esa es su finalidad. Entonces, se produce una onda de relajación transmitida por las neuronas inhibitorias mientéricas, tanto al estómago y duodeno, los cuales se tienen que relajar como preparándose para recibir los alimentos. De esta manera se da esa relajación receptiva del estómago, porque es como si se preparase para cuando va a llegar el alimento del esófago. Y para esto tenemos que hablar de la función del esfínter esofágico inferior. Entonces, el esfínter esofágico inferior está más bien en la, o llamado también gastroesofágico, está en la unión de la parte inferior del esófago con el estómago. Entonces, existe un aumento de grosor del músculo a este nivel y forma una especie de esfínter. Entonces, este se llama esfínter gastroesofágico. Este tiene la función de mantener normalmente la contracción tónica a través de estos músculos con una presión intraluminal de más o menos 30 milímetros de mercurio. Y cuando una onda peristáltica desciende por el esófago, lo que hace es esta onda peristáltica induce a una relajación receptiva. Y esta relajación receptiva hace que se reciba ese alimento hacia el estómago. Y por otra parte, cuando aumenta la contracción a nivel de este esfínter gastroesofágico, su función es de evitar el reflujo de sustancias ácidas o proteolíticas hacia el esófago. ¿Por qué? Porque ustedes saben y van a ver más adelante que el estómago, a través de sus glándulas, de sus células, va a producir sobre todo ácidos que van a permitir la digestión de los alimentos, ¿no? Entonces, estos ácidos pueden reurgitar en casos patológicos. De ahí que es muy importante la función del esfínter esofágico superior o esfínter gastroesofágico. Prevención adicional del reflujo gastroesofágico mediante la oclusión valvular del extremo distal del esófago. Desde lo que hablábamos, el esófago, además de que este esfínter se cierra o tiene, además de tener una relajación receptiva para dar paso al alimento que viene del esófago al estómago, también puede contraerse para evitar el reflujo de sustancias ácidas o proteolíticas hacia el esófago. Pero adicional a este mecanismo de defensa, existe una prevención adicional del reflujo gastroesofágico mediante la oclusión valvular del extremo distal del esófago. Ustedes saben bien que el esófago se imagina sobre sí mismo hacia dentro del estómago, evitando que la presión intraabdominal trate de forzar el contenido gástrico hacia el esófago, sobre todo cuando ustedes han comido demasiado, cuando caminamos, cuando tosemos, cuando respiramos profundo, cuando nos paramos de cabeza, etcétera, etcétera. Dos cosas importantes a recordar. La función del espíritu esofágico inferior, que evita este reflujo, y la prevención adicional que está dada mediante la oclusión valvular del extremo distal del esófago, porque este esófago se imagina sobre sí mismo hacia el estómago para evitar o disminuir esta presión intraabdominal y así fuerza el contenido gástrico hacia el esófago. Entonces, no se olviden de esas dos cosas. Dentro de lo que es la función motora del estómago, vamos a tratar de dividir al estómago una parte proximal, una parte distal, y vamos a llamar antro a esa parte que está continua al píloro o el inicio del intestino delgado. Por lo tanto, decimos que la parte proximal del estómago, su función es más de almacenar este alimento que llega. Más allá en el estómago distal, vemos que la función es sobre todo de mezclar, mezclar y triturar a través de movimientos constantes que tiene el estómago. Y el antro, sobre todo, tiene la función de regular el vacimiento gástrico, pero no lo regula solos, sino que también lo regula a través de la inervación, a través de cierto tipo de hormonas que se van a secretar y van a permitir este vacimiento gástrico, como vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de las funciones motoras del estómago estarían, hemos dicho, la de almacenamiento. Y decimos que los alimentos que ingresan van a provocar una distensión gástrica y van a desencadenar un reflejo vago-vagal. Este va a ir al encéfalo en respuesta, por lo tanto, en respuesta a eso, se va a reducir el tono muscular del estómago y este se va distendiendo, sobre todo con volumen de 0 a 8 a 1.5 litros aproximadamente. No, aquí en este dibujito, ustedes en esquema pueden apreciar el bolo que ha descendido, aquí se ha permitido el ingreso por la parte receptiva del estómago, aquí se ha almacenado el alimento, aquí están en la parte de mezcla y a través de este reflejo vago-vagal el cefalo responde y de esta manera reduce el tono muscular del estómago y este se distiende. Entonces, al principio, relajación del fondo por los reflejos vago-vagales, más aquí la mezcla por retropulsión que vamos a ver más adelante y se tiene que contraer aquí, hay una especie de contracción entre lo que es el cuerpo y el antro y también muy importante la contracción del píloro para poder regular el paso o no paso del quino. Mezcla y propulsión de los alimentos en el estómago. Esta mezcla tiene un ritmo eléctrico básico de la pared gástrica. En la anterior clase habíamos hablado sobre las ondas y las espigas que eran unos potenciales en realidad verdaderos y que había unas ondas y estas ondas son de las que se habla y dan este ritmo eléctrico básico de la pared gástrica son las ondas de constricción o de mezcla que tienen una frecuencia de 15 a 20 por segundo y estas ondas tienen la característica de aumentar de intensidad al acercarse al antro. Se vuelven unos potentes anillos peristálticos de constricción y empiezan a impulsar el contenido antral hacia el píloro. Ahora, ¿qué es lo que ayuda también a esta mezcla? Ayuda la mezcla del contenido, el anillo peristáltico móvil que se forma, que ustedes pueden ver, y el retroceso de compresión o retropulsión, que sería este. Se pueden observar en este esquema, aquí está el estómago, esta parte del alimento que se está almacenando, pero se forma un anillo peristáltico móvil que hace que lleve de un lado al otro el alimento y es como si lo mezclara, mezcla el contenido, pero además se nota un retroceso de pulsión, o sea, viene hacia aquí, viene hacia aquí y antes de lograr atravesar eso, vuelve otra vez, ¿no? Ese es el retroceso de compresión o retropulsión. Por otra parte, también indicar aquí que existen contracciones importantes que pueden provocar incluso dolor, sobre todo cuando hay periodos de ayuno. Entonces, importante en la mezcla y propulsión de los alimentos, primero que tienen un ritmo eléctrico, que existen unas ondas de constricción o de mezcla que tienen una frecuencia de 15 a 20 por segundo, que sobre todo van a aumentar de intensidad cuando se estén acercando al antro y además se empieza a formar un potente anillo peristáltico de constricción impulsando el contenido antral hacia el píloro y que ayudan a esta mezcla también dos cosas importantes, este anillo peristáltico que es móvil y el retroceso de compresión o retropulsión. Después de que ha pasado todo esto con el alimento, tendría que haber un vaciamiento gástrico. En algún momento tiene que vaciarse después de esta proporción y mezcla que ha habido en el estómago. Entonces existen construcciones peristálticas antrales como hemos visto intensas durante el vaciamiento gástrico. Además de la mezcla gástrica van a ejercer una acción de bombeo denominado hacia la bomba pilórica. Es la unión de la parte ya distal del estómago con la unión de la primera porción del intestino. Entonces existe una bomba pilórica y decimos que la misión del píloro en realidad es muy importante en el control del vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque a este nivel se mantiene o se tiene que mantener una ligera contracción tónica gracias al eslinter pilórico. Ahora, su grado de contracción va a aumentar o va a disminuir a través de señales nerviosas y hormonales que se dan sobre todo a nivel del estómago y del duodeno. Aquí tenemos el estómago la mezcla y propulsión la contracción peristática que ha ejercido que manda este quimo y si se permite a través del píloro hacia el duodeno. Son los movimientos cuando el quimo ya esté listo y cuando existan reflejos hormonales, vagales y secretos mecánicos seguramente pasará al duodeno. Esta es la dirección del movimiento de la contracción peristáltica a nivel del estómago después de que ha pasado el alimento al esofago al estómago. Contracción peristáltica y aquí también podemos observar la contracción peristáltica y ese fenómeno de retropulsión. Ahora, ¿cómo se regula el vaciamiento gástrico? Existen factores gástricos que estimulan el vaciamiento. Uno es el efecto del volumen alimentario gástrico sobre la velocidad del vaciamiento. En realidad, no es tanto el volumen en sí, sino la propia distinción de la pared gástrica que tiene como efecto estimular el vaciamiento de este alimento y el efecto de la hormona gastrina, sobre todo la hormona gastrina. Como ustedes recordarán, se secretan a nivel de las células G y tienen esa función de regular el vaciamiento gástrico. Aquí en este esquema podemos ver en esquema simplemente el sistema nervioso central, digamos, está el esófago, el estómago y sabemos que hay una actividad simpática y una parasimpática. En la anterior clase habíamos hablado con la parte simpática siempre, casi siempre es inhibitoria y la actividad parasimpática es estimuladora para todo lo que es la parte o la fase gastrointestinal, tanto a nivel motor y tanto a nivel de secreciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, existen los plexos intramulares, sobre todo a nivel del músculo. también existen sustancias que los hemos nombrado ya en la anterior clase como la secretina, la colesistocinina, el péptimo hidrogástrico que son hormonas que van a ir regulando estos procesos y se supone que las hormonas tienen que ir a actuar a nivel de los receptores. Cuando hay hipertonicidad en los receptores actúan las hormonas cuando tienen que relajar, cuando no tienen que relajar, cuando tienen que hacer aumentos de secreción como vamos a ver en la próxima clase. Entonces, es muy importante denotar el tipo de alimento que nosotros consumimos porque estos alimentos como ácidos, grasas, etcétera, van a producir cierto efecto en lo que respecta al vaciamiento gástrico. Dentro de la regulación del vaciamiento gástrico, aparte de la distinción por el alimento y la presencia de gastrina, también tenemos que hablar de potentes factores duodenales que tienen que inhibir el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, existe un efecto inhibidor de los reflejos nerviosos enterogástricos del duodeno. Cuando el volumen del quimo, por ejemplo, es excesivo, estos reflejos tienen tres vías para seguir. Una, las vías desde el sistema nervioso miantérico del duodeno hacia el estómago porque en realidad el duodeno es el que tiene que regular qué recibe y qué no. y los nervios extrínsecos que van de los ganglios simpáticos prevertebrales y regresan por las fibras simpáticas inhibidoras cuando se tenga que inhibir y a través de los nervios vagos que conducen impulsos al tronco del encefalo donde van a inhibir estas señales excitadoras. ¿Qué tienen que producir? Producen una potente inhibición de las contracciones propulsoras de la bomba pilórica de la que ya hemos hablado y un aumento del tono del espínter pilórico para dar o no pasaje al quimo que ya esté listo. Los factores del duodeno que el duodeno controla de esta forma continua y que pueden excitar los reflejos inhibitorios enterogástricos que hemos mencionado son el grado de distensión del duodeno. Por ejemplo, si este duodeno ya ha recibido demasiado y se ha súper distendido los factores de inhibición tienen que estimular para que no pase ya más el quimo o cualquier grado de irritación en la mucosa duodenal también no permite de manera fácil el paso de ese quimo hacia el duodenio. Si existe un grado de acidez que el quimo duodenal no puede soportar igual, si existen sustancias o quimo que están aumentadas de osmolaridad también estos reflejos inhibitorios que evitan el pasaje del estómago hacia el duodeno se estimulan. La presencia de productos de degradación de proteínas y una enorme medida de grasas también podría retardar este vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico también tenemos la parte de retroalimentación hormonal del duodeno que inhibe el vaciamiento gástrico sobre todo en lo que respecta a las grasas y la hormona colesistocinina. Otros inhibidores del vaciamiento gástrico tendríamos la hormona secretina y el péptido inhibidor gástrico. Por otra parte nos vamos a hablar sobre los movimientos del intestino delgado. En los movimientos del intestino delgado también nosotros observamos dos tipos de movimiento o de acciones que son las contracciones de mezcla que se llama también segmentación y ustedes en dibujo pueden comprenderla. Son ondas segmentarias con anillos de contracción que permiten que estas ondas permitiendo que el alimento o el quimio vaya avanzando. Y luego tienen los movimientos de propulsión llamados paristaltismo también que van a aumentar sobre todo después de una comida van a aumentar por el reflejo gastroentérico por la presencia de hormonas como la gastrina colesistocinina la insulina la motilina y la serotonina. ¿Quiénes inhiben estos movimientos? Entonces aquí podemos ver estos movimientos de peristaltismo este es el tiempo cero se produce una contracción y permite que este bolo o alimento a través de esa contracción se ha empujado al segmento receptor que está distendido y en espera la dirección del movimiento siempre va a ser unidireccional luego segundos después vemos que de este tiempo cero ha avanzado el bolo desplazándose hacia adelante entonces este es el movimiento peristálico ¿Cuál es la función de la válvula iliosecal? Nos recordamos aquí podemos nosotros en esquema el ciego tenemos unas cintillas y estas cintillas por anatomía empiezan a formar una especie de austras recuerden ustedes la válvula iliosecal que está a nivel de la unión del ilium con el ciego y esta sería la porción terminal del ilium y este es el apéndice simplemente ¿Cuál es la función de esta válvula iliosecal? Primero evitar que el contenido fecal del colon vaya otra vez hacia el intestino delgado además resiste previsiones inversas de 50 a 60 cm o sea es fuerte el esfínter iliosecal tiene la finalidad de reducir la velocidad del vaciamiento del contenido ilial este contenido vaya al ciego excepto después de una comida cuando el ciego se distiende se potencia la contracción del esfínter iliosecal y este peristaltismo ilial se hirve esa es importante la función de la válvula iliosecal aquí tenemos que la presión y la irritación química relajan el esfínter y estimulan el peristaltismo esta sería la válvula y este sería el esfínter iliosecal entonces la fluidez del contenido va a facilitar este vaciamiento colon ¿cuáles son las funciones principales y movimientos? las funciones principales del colon como ustedes saben la absorción de agua de electrolitos que son proceden del quimo para formar esas sólidas además almacenan la materia fecal hasta su expulsión y reconocemos en el colon dos tipos de movimientos los movimientos de mezcla donde se pueden observar las austras están formadas por las cintillas anatómicas que tiene el colon y los movimientos propulsivos con movimientos de masa son en el colon dos tipos de movimientos que deben reconocer movimientos de mezcla que son las austras y los movimientos propulsivos que son más bien movimientos en masa aquí podemos apreciar respecto a la motilidad del intestino grueso en una radiografía contrastada ustedes pueden ver las austras con constricciones similares a la de la segmentación pero en realidad son más lentas y obviamente recordar que la función del colon es de la absorción de agua electrolitos sales etcétera y los movimientos que se dan a nivel del colon son movimientos en masa hay una contracción una porción larga del intestino grueso y cuál es la función de estos movimientos es de mover las heces hacia el recto por lo tanto después de que ha pasado todo ese proceso mecánico tiene que venir este reflejo que se llama de defecación estos movimientos de masa o fuerza fuerzan a las heces a penetrar hacia el recto y de ahí que tiene que estimular el deseo de la defecación y ese deseo de la defecación se da como una contracción refleja del recto y la relajación de los esfínteres anales entonces vemos cómo se da la defecación en sí el goteo continuo de la materia fecal por el ano se tiene que evitar no es normal tendría que ser una patología ¿verdad? entonces para esto para evitar este goteo continuo existen dos esfínteres el esfínter anal interno que hace un engrosamiento muscular y su circular y el esfínter anal externo que se da por el músculo voluntario estriado que está controlado por las fibras del ano que ven entonces ¿cómo se evita que la materia fecal por el ano se vaya o se deslice por el ano por estos esfínteres anal interno y anal externo como son los reflejos de la defecación entonces existe un reflejo intrínseco que está comandado por el sistema nervioso entérico del recto porque habíamos dicho que el sistema nervioso entérico en realidad estaba desde lo que empezaba la parte de la boca en la parte superior de la boca hasta el ano entonces cuando existe ya la presencia de heces el recto se distiende su pared y esta distensión de la pared emite señales aferentes propagándose por el plexo midentérico el cual va a ser que se inicien ondas peristálticas a través del colon descendente del sigma y el recto y así puedan impulsar las heces al ano y por lo tanto el esfínter anal tiene que relajarse en forma consciente y voluntaria sobre todo se relaja el esfínter anal externo no es el íntimo sin embargo el reflejo mientérico intrínseco es débil por lo tanto habíamos dicho en la anterior clase que el reflejo parasimpático de la defecación sobre todo a nivel de los segmentos sacros de la médula espinal emitía señales nerviosas del recto que se transmiten a la médula espinal y luego regresan al colon descendente al sigma recto y al ano a través de fibras parasimpáticas como una respuesta de los nervios pérdicos todo lo anterior que hemos nombrado hace que aumente la zona esperistáltica y se relaje el esfínter anal interno y esas señales aferentes de defecación penetran en la médula espinal y se inician efectos de inspiración profunda cierre de la glotis contracción muscular de la pared abdominal tiene que descender el suelo de la pelvis todo se relaja y empuja hacia afuera el anillo anal para expulsar las heces entonces este es el fenómeno de la defecación que está resumido aquí volvemos a repetir después que termina la absorción de electrolitos agua el material de desecho que pasa recto condiciona un aumento de la presión rectal y hay una relajación del esfínter anal interno y el deseo de defecar por lo tanto vamos a reconocer dos cosas el reflejo intrínseco que es el sistema nervioso entérico de la pared rectal y el reflejo parasimpático de la defecación que es sumamente importante en este reflejo el reflejo intrínseco o entérico de la pared rectal funciona de la siguiente manera en resumen hemos dicho que las heces del recto van a provocar distensión de la pared rectal esto va a emitir señales desaperientes mediante el plexo mientérico por lo tanto se va a iniciar unas ondas peristálticas en el coro descendente sigma y recto esto va a provocar un impulso de las heces hacia el ano por lo tanto va a haber una relajación del esfínter anal interno y del esfínter anal externo y se va a producir la defecación sin embargo esto así solito no es suficiente tiene que intervenir el reflejo parasimpático de la defecación estimulando hay una estimulación de las terminaciones nerviosas del recto y hay señales aferentes que provocan inspiración profunda así rediglotis contracción de los músculos abdominales esta estimulación de terminaciones nerviosas del recto van a la médula espinal en los segmentos sacros regresan como respuesta a través de los nervios pélvicos incluyendo en el colon descendente sigma recto y esto aumenta la intensidad de las ondas peristálticas y también la relajación del esfínter anal interno todo esto en su conjunto va a poder producir la defecación entonces el reflejo intrínseco vuelvo a repetir es bastante débil para ser eficaz y provocar la emisión de heces que se refuerza con el reflejo parasimpático otros reflejos autónomos que influyen en la actividad intestinal tenemos los reflejos peritoneo intestinal reflejo neutro intestinal los reflejos bésico intestinal etcétera 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 que quiero decir que estos reflejos peritoneo intestinal por ejemplo si hay una irritación del peritoneo inhibe enérgicamente la acción de los nervios entéricos excitadores por lo tanto podría causar una parálisis a nivel del intestino sobre todo en aquellos pacientes que están cursando con peritonitis y los reflejos nefrointestinal bésico intestinal etcétera inhibe la actividad intestinal en caso respectivamente que por ejemplo haya una irritación a nivel o inflamación a nivel renal o haya una inflamación a nivel vesical estos reflejos tienen injerencia con la parte intestinal pero en casos obviamente patológicos bueno gracias por su atención por favor los espero la siguiente clase es muy importante porque vamos a hablar sobre las funciones secretoras del tubo digestivo agradezco su presencia hasta mañana digo no hasta el viernes gracias doctor ustedes gracias gracias Gracias. 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 Gracias.